Hola, quiero darte la bienvenida y antes de proceder al video que has venido a ver, quería recordarte que te suscribas al canal, que actives la campanita y que nos des un like. No sabes lo que nos ayuda con eso para que otras personas puedan ver este video. Dios te bendiga. El tema de hoy, Paradigma del joven rico. ¿Qué es el paradigma? Como paradigma, denominamos todo aquel modelo, patrón o ejemplo que debe seguirse en determinada situación. En un sentido amplio se refiere a una teoría o conjunto de teorías que sirve de modelo a seguir para resolver problemas o situaciones determinadas que se plantean. Un paradigma es un estándar, perspectiva o conjunto de ideas, es una forma de ver las cosas. La palabra paradigma es usada mucho en el mundo académico, científico y empresarial. Cuando cambias paradigmas, estás cambiando tu forma de pensar sobre algo. Mucha gente hoy piensa que si solo tuvieran dinero, todo sería diferente. Lo que muchos que obtienen dinero de forma repentina descubren que las cosas son muy diferentes y empeoran. Cuando Jack Whittaker ganó el premio mayor de la lotería Powerball de más de 314 millones de dólares el día de Navidad del año 2002, fue en este momento el premio más grande ganado por una sola persona en la historia de los Estados Unidos. Whittaker ya era un hombre de negocios exitoso, pero la ganancia inesperada no fue una bendición para su familia. Durante la siguiente década, tanto su nieta como su novio murieron por aparente sobredosis de droga. Su hija falleció. Fue robado en más de una ocasión. Arrestado por conducir bajo la influencia de alcohol, fue también demandado por varias personas y empresas, incluido el casino Caesar Atlantic, por 1.5 millones de dólares en cheques sin fondos para cubrir sus pérdidas en el juego. El diablo sabe que a menudo somos susceptibles a la tentación de tomar atajos para tratar de enriquecernos, pero ese camino siempre conduce a la ruina. Lo que muchos descubren es que entre más tienes, más quieres, incluyendo las cosas que son ilícitas. Muchos caen en el consumo de drogas, de vicios y de inmoralidades, porque pueden pagar cualquier cantidad que sea necesaria. En la escritura encontramos la historia de un joven acaudalado que nos dice así. Cuando Jesús estaba ya para irse, un hombre llegó corriendo y se postró delante de él. Maestro bueno, le preguntó, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? ¿Por qué me llamas bueno? Respondió Jesús. Nadie es bueno sino solo Dios. Ya sabes los mandamientos. No mates, no cometas adulterio, no robes, no presentes falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Maestro, dijo el hombre, todo eso lo he cumplido desde que era joven. Jesús lo miró con amor y añadió, una sola cosa te falta. Anda, vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo. Luego, ven y sígueme. Eso lo encontramos en el capítulo 10 del Evangelio de Marcos, versos del 17 al 21. En la historia del joven rico, vale mencionar que en Mateo se le describe como un joven, en el Evangelio de Lucas como un dirigente, y en Marcos como un hombre. Podemos ver que tenía todo lo que un hombre desearía tener en la vida. Tenía posesiones, dinero, posición social, amigos, etc. Todo excepto lo que el dinero no puede comprar. El boleto de entrada a la vida eterna. Es por esta razón que se llegó a Jesús y le hizo la pregunta. Él buscaba una aseguranza para saber que lo tenía ganado, lo tenía asegurado. El joven era un hombre que lo tenía todo. El dinero, por lo general, te da un falso sentimiento de garantía, de poder y de satisfacción. Te da la falsa impresión de que puedes vivir donde otros no pueden. Tener la mujer que otros quisieran. El carro que muchos desearían tener. La casa que cualquiera envidiaría o viajara a cualquier lugar exótico del mundo. Si somos honestos, cualquiera de nosotros desearía tener la capacidad de tener los recursos para hacer cualquier cosa. Déjame preguntarte algo. ¿Hay algo malo con desear ser joven, rico y con la capacidad de adquisición? La respuesta es no. Es nuestra actitud hacia la riqueza la que nos desvía de un buen propósito. Nuestras prioridades cambian ya sea para bien o para mal. Nos llegamos a sentir más que los demás y podríamos ver con desprecio a los demás. Hoy podemos tomar esta lección de la historia del joven rico. Nuestro amor y deseo por las riquezas nos puede llevar a pasar por alto lo más importante. ¿Por qué? Porque tu actitud se deposita en pensar que si tengo el suficiente dinero, puedo vivir donde yo quiera, comprar el auto que yo quiera, el yate que yo quiera, viajar a donde yo quiera, casarme con quien yo quiera y comer lo que yo quiera. Todo esto nunca podrá satisfacer lo que tu alma necesita. Las riquezas no pueden comprar la buena salud, la paz, el amor y mucho menos la felicidad. Y con toda la importancia merecida, tampoco la salvación. Con dinero, en este mundo puedes comprar el poder que quieras, el prestigio, la popularidad y conducirte a donde tú quieras, pero no satisfacer esa parte que el Señor ha puesto en el corazón del hombre y que sólo Él puede llenar. En la historia del joven rico, podemos ver que Jesús, dice la Escritura, lo miró con amor. Es decir, que el Señor sintió compasión de este hombre, porque pudo ver el deseo en su corazón de querer alcanzar la mayor meta en la vida de cualquier persona. Y pudo también ver el engaño que cubría su corazón. Como el joven rico, nosotros podemos tal vez guardar todos los mandamientos y más aún hacer buenas obras con los demás. Pero esto no es suficiente para obtener la aseguranza de una vida eterna. Porque al igual que este mundo pensamos que nuestras obras de caridad y nuestras buenas intenciones nos pueden hacer merecedores de la vida eterna. Se nos olvida que no es a través de nuestras obras que podemos alcanzarla. Él había guardado todos los mandamientos desde su juventud, le dijo a Jesús. Pues sí, el Señor no le contradijo eso. Sabía que era riguroso en guardar los mandamientos al pie de la ley. El Señor Jesús entonces le dijo al joven, Una sola cosa te falta. Anda, vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo. Luego, ven y sígueme. De acuerdo a Marcos capítulo 10 versículo 21. Esto desmoralizó al joven rico, porque nos dice la Escritura que era sumamente rico. Al oír esto, el hombre se desanimó y se fue triste porque tenía muchas riquezas. Jesús miró alrededor y les comentó a sus discípulos qué difícil es para los ricos entrar en el reino de Dios. Capítulo 10 de Marcos, versos del 22 al 23. Podemos darnos cuenta que su corazón estaba sumamente engañado por el amor a los bienes y a las posesiones. Quizás se fue pensando, ¿Cómo podría abandonar lo que le ha costado mucho a mi familia alcanzar a través de los años o a través de las generaciones? No se trataba sólo de que vendiera todo y lo repartiera entre los pobres para alcanzar esa meta. Lo que sí sabemos es que las buenas obras de caridad no pueden comprar tu boleto de entrada al reino de Dios, sino solamente la sangre de Jesús y la relación personal que tú tengas con Él. Este joven estaba guardando los mandamientos de no robar, no matar, etc. Pero no menciona la Escritura para nada que estuviera haciendo obras de caridad. Hay que aclarar que las obras de caridad son el resultado de un corazón agradecido con el Señor y nace como un fruto de tener a Cristo en nuestro corazón y no al revés. Si hacemos una pequeña comparación de esta historia del joven rico con la historia de Cornelio en el Libro de los Hechos, nos dice la Escritura en Hechos capítulo 10, versos del 1 al 2. Y había en Cesarea un varón llamado Cornelio, centurión de la compañía que se llamaba la Italiana, devoto y temeroso de Dios con toda su casa y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Ambos eran ricos. Uno guardaba los mandamientos al pie de la ley mosaica. El otro era devoto, ayunaba y daba limosnas a los pobres. A uno le fue dicho que vendiera todo lo que poseía, lo diera a los pobres y entonces que siguiera a Jesús. Al otro le fue dicho que sus oraciones y sus obras de caridad habían alcanzado el trono de Dios. Lo que le faltaba era recibir a Cristo en su vida y ser bautizado en el nombre de Jesús para el perdón de los pecados. El joven rico era judío de nacimiento y el otro era un centurión del ejército romano, en otras palabras un gentil. A uno se le dijo que después de hacer lo requerido que le siguiera como discípulo. Al otro, siendo un varón justo y temeroso de Dios y que gozaba de buena fama entre la nación de los judíos, se le concedió el derecho de recibir las buenas nuevas de salvación, ser bautizado y ahí mismo recibió el Espíritu Santo. Si tú eres una persona adinerada y con buena posición, la actitud que tengas hoy hacia las riquezas que posees determinará tu porvenir. Si dejas que el amor al dinero sea tu motor en esta vida, el final no será el que esperas ni el que deseas. Si esa posibilidad que Dios te da hoy la utilizas para ayudar al necesitado, comenzando con tus seres queridos, tus seres más cercanos y sin olvidar a quien la vida te ponga por delante. Hazlo, porque esto agrada a Dios. Pero no te olvides de aferrarte a la sangre de Cristo en tu vida. Él es el único boleto con el cual podrás alcanzar la vida eterna. Nunca podrás alcanzarla por medio de las buenas obras solamente. Tampoco podrás alcanzarla clamando tener a Cristo sin mostrar misericordia por el necesitado. Esto debe ser un fruto de la obra de Cristo en tu corazón. Quiero recalcar una cosa. Que este principio es por igual tengas mucho o tengas poco. ¿Por qué razón? Porque siempre existirá alguien que tenga menos que nosotros. John Wendell y sus hermanas fueron algunas de las personas más miserables de todos los tiempos. Aunque habían recibido una gran herencia de sus padres gastaron muy poco e hicieron todo lo posible para conservar esa riqueza. John pudo influir en cinco de sus seis hermanas para que nunca se casaran. Y vivieron en la misma casa en la misma ciudad de Nueva York durante 50 años. Cuando la última hermana murió en el año de 1931, su patrimonio estaba valorado en más de 100 millones de dólares. Su único vestido era uno que ella misma se había hecho y lo había usado durante 25 años. Los Wendells tenían tanta compulsión de aferrarse a sus posesiones que vivían como indigentes. Amigo y hermano, ser bendecidos en la vida no es malo, ni tampoco es pecado. Lo que hacemos con esta riqueza, la actitud que nos promueve esa riqueza, es la que corrompe el alma del ser humano. Hoy podemos ser como el joven rico en la historia con Jesús, que guardaba la ley, pero su corazón estaba arraigado en el amor de su riqueza. O podemos ser como Cornelio, ayudando al necesitado. Sea cual sea tu situación este día, lo que necesitas es lograr eso que te hace falta dentro de tu corazón, una relación personal con Cristo. Este día podría ser el día que tú puedas asegurar tu lugar en la vida eterna. Señor y Padre nuestro, este día venimos a presentarnos ante ti con nuestras manos vacías, a pedirte que tú llenes esa parte de nuestro corazón que ninguna posesión en este mundo puede llenar. Llena nuestro corazón con tu espíritu, tu presencia que hoy anhelamos, te lo venimos a pedir en el santo nombre de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén. Amén.